Que también utilizan esto, no sé si para amedrentar o algo, pero es un arma de juguete, pero al fin y al cabo la pueden utilizar. Y aquí observamos más cosas, miren, tijeras puntiagudas. Mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva exploración más. Ya a tiempos no le dábamos a la exploración urbana, ¿verdad? Pero yo creo que ha llegado el momento para hacer una exploración urbana. Hoy estamos por Calderón, mis amigos, y junto a dos compañeros más, Jonathan y Carlitos, que ya mismo se los presento, vamos a hacer una exploración a unas cuevas que quedan por acá, que según las historias cuentan, ¿no? Que podían ser escondites de tesoros de los antiguos antepasados, como los yumbos, los panzaleos, en fin, ¿no? Bueno, Carlitos me dice que por acá hay una especie de una entrada a una cueva, pero que ya se encuentra tapada. Vamos a observar por aquí. Bueno, y es que está así, como que por ahí está de agacharse bien, como que se ha venido un derrumbe por aquí y ha tapado un poco esto, ¿verdad? Bien, amigos, aquí me encuentro con Carlos y Jonathan. Ellos me van a acompañar a esta exploración, a estas cuevas. Ellos también son originarios de acá y me van a hablar un poco. ¿Cuántas entradas hay, Jonathan, Carlitos, a estas cuevas? Antes había algunas entradas. Por ejemplo, estamos aquí, una de las entradas, como podemos ver, es amplio, todo eso. Abajo tenemos otra entrada, como de aquí a unos 15 metros o 20 metros. ¿Por el camino? Sí, por el camino tenemos otra entrada, que es totalmente, podemos ingresar todo eso. Pero más adelante hay más entradas, pero están totalmente tapadas. Acá en las cuevas de acá, la verdad yo venía cuando era muy pequeño. Ah, ya tiene tiempo en esas. Sí, eso ya tiene tiempo, yo la verdad, yo recuerdo que venía como tipo 9, 10 años y justo estamos abajo de un cementerio. Ah, y eso le pone como que más picante, ¿ah? Sí, la verdad, estamos justo abajo de un cementerio y uno cuando está adentro sí se escuchan ciertos ruiditos. Que esperemos escucharlos, ¿verdad? No nos maten de susto nomás. Sí, amigos, justo allá, por la parte de allá está un cementerio. Entonces, este le pone como un poco más de intensidad, un poco más de emoción a este video, como a mí me gustan. Así que chicos, entremos. ¿Te parece? ¡Vamos! ¡Ey! ¿Te gusta este tipo de contenido? Entonces, ¿qué esperas para darle me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que así nunca te pierdas de nuestros videos? Recuerda que es totalmente gratis y te dará mucha suerte si te suscribes en este momento. Por ahí ya se empezaba a sentir un olor medio raro, como que si estuvieran consumiendo. Bueno, esperemos no topar a nadie por acá. ¿Sí huelen? ¿O es así el olor normal? No, es como si estuvieran haciendo fogata. ¿Sí, no? Sí. Bueno, al parecer... ¡Wow! Es que esto es tonto, se derrumbó por aquí. Sí. Bueno, amigos. Miren, este... Este es el ingreso y se ven muchas huellas por aquí. De muchas personas que entran, ¿verdad? Ahora está todo oscuro para poder ingresar. Miren. ¡Wow! Es que yo solo veo esto. No sé por dónde, por dónde ir. ¿Ah? Vamos a entrar con completo silencio. Miren, aquí solo llega hasta ahí. Pero si comenzamos a ver el suelo, hay cualquier tipo de basura. Zapatos, botellas. Hay incluso ropa. Amigos, ¿por dónde? Por acá parece que hay un mueble también. Conozcamos. Hay un boxe por ahí. Miren, aquí hay como que lo adecuaron a este lugar para quedarse una noche o más de una noche, ¿verdad? Sí, aquí hay fogata para poder salientarse. Voy a ingresar un poquito más. Vemos un vaso metálico con derretido una vela. Unos fósforos. Incluso hay unos lentes aquí. La típica manzanita que le hacen la pipita para fumar. Acá hay dos más. Entonces aquí entra gente. Aquí entran amigos, personas a consumir drogas, ¿no? Y también, bueno, pasar la noche porque vemos que han metido un mueble, hay una cobija. Miren el techo. No sé, negro de tanto humo. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno. Estas cuevas comentan a los chicos que tienen ya muchos, muchos años en este lugar. Y bueno, también teniendo tanto tiempo, ¿verdad? Esto acumula malas energías y menos. Estamos cerca de un cementerio. Hay una funda. Llegamos también a otro tope. Miren. Basura. Lo que quemaron por aquí. Pero hasta ahora no vemos algo. Aquí hay un macito que se quemó. Y nada más por este lado. Los zapatos. Basura. Cosas que vienen y dejan acá adentro, ¿no? Cajetilla de cigarrillos. Y miren cómo están estas cuevas. Cómo eso está preciso para hacer un cortometraje de terror, alguna adaptación de terror. Se presta el lugar para eso, amigos. Miren. Así están. Así están las cuevas ahorita. Sino aquí hay como unos símbolos raros ahí. Miren. Y esto es otra salida, mira, ¿eh? Por aquí hay otro ingreso que tiene una escalera incluso ahí. Ya vamos a verla. Esta es una entrada que nos dirige realmente al cementerio. Llegamos a la entrada principal del cementerio. Como pueden ver, sigue recta. Hay basura. Bueno, ropas. Wow, acá. Miren, si no veníamos para acá, no veíamos una guarida. Donde posiblemente alguien vino acá. Aquí hay algunas mochilas. Muchas mochilas. Wow. Estuches de teléfono. Miren, un colchón. Aquí incluso, me imagino que esta era una cortina que tenía ahí. Pero aquí vivía alguien, amigos. Parece que sí. Sí, ¿no? Parece que sí. ¿Sangre es eso? No te creo. Pintura. Pintura parece, sí. Wow, pero sí da la sensación, ¿verdad? Sí, da la sensación que hay un paraguas. Bueno, miren, zapatos. Y es que aquí sí quedaba aire. Y es que aquí hay, incluso hay un libro. Excremento. Estos bolsos que vemos como más de unos 10 bolsos. No sé, no sé, hasta carteras de mujeres, bolsas de mujeres, mochilas de niñas, carteras de mujeres. Me imagino que son de los que arrancan, ¿no? Y vienen y dejan acá, aquí su guarida. Hasta incienso ponían para el mal dolor. Y bueno, aquí su colchoncito. Lentes. Y si vemos ahí, moquetas de carro. Moquetas de carro. Cables, miren. Es mascarilla esa. Sí, mascarilla. Esto es reciente, amigo. Es un tan viejo. Hay un juego de Play también aquí, ¿eh? Un FIFA 13. ¿Para qué lo puso aquí uno de Play 3 también, eh? ¿Está el disco? ¿Está el disco? No, el disco no está. Pero sí que hay CDs y todas esas cosas. Vamos a ver. Miren acá. Esto no sé qué es, pero hay. Como que fuera bien, no parece mentón. ¿Con trago eso? No, es que contento puede ser eso. ¿Ah? No, es como líquido, miren. Capaz que son... O dorina, no se ve más. No sé, tiene un olor raro. Aquí tenemos un... Mira, con una pulsera. Un reloj, ¿no? Un reloj. Miren, vea, está un reloj. Claro que ya no vale, pero... Esto es, imagino, robado, ¿no cree? Sí. Claro, estos son que vienen robando y... Y vienen y dejan acá. Pues creo que algunas cuevas están tapadas. Y estos, sí. Y por eso mismo han venido y han tapado esto. Porque hay más basura, mi gente. Yo solo entro y veo más cuevas, más cuevas. De verdad, estamos alimiendo ya algunos... Sí, sí, juntos. Pero hasta el momento vemos mucho... Mucha basura. Miren por esto de acá hay como un roperío enorme. Esto es de celular. Muñecos. Barrillas. Un carrito de bebé. No sabía qué hay. Miren acá otro tipo de... De guarida donde... Donde como les digo se... Se... Se drogan. Si ven como está la cantidad de... De cosas, de fundas, de drogas. Y guay, esto es una guarida, amigos. Miren, amigos. Voy a ponerme guantes porque, la verdad, no quiero... Eh... Contaminarme ni examinarme nada. Miren una... Como tipo... Arma que utilizan, ¿no? Y aquí está... La hoja de una tijera. Y mira, la pueden utilizar. Acá hay un instrumento como, no sé... Que la han adaptado como un juego. Y lo que quiero que vean acá es esto. Que también utilizan esto. No sé si para amedrentar o algo. Pero es una arma de juguete. Pero al fin y al cabo la ponen utilizar. ¡Ay! Y aquí... Observamos más cosas, miren. Lijeras puntiagudas. O sea, son armas... Armas blancas serían estas, ¿no? Y bueno. Vamos a continuar. Miren, billeteras. Hay de todo aquí. O sea, mete la gente... Se mete acá y... ¡Wow! No se sabe la cantidad de cosas que... Uno puede encontrar. La calculadora vieja. Incluso hasta hay un control de una... De los equipos de música. Control remoto. Una especie de... Juega también eso, ¿no? Por acá, mira, ve. El celular es de los teléfonos que roban. Y son los celulares nuevos. Mira, y esto es de lo que roba. Eso lo viene y dejan acá lo que no les sirve. Mira. Encontramos más, más cosas. Y bueno, una entrada que ya está... Cerrada. Esta sí está cerrada. Ahí hay un ingreso, pero... Cerrada. Vamos para la del cementerio. Sí, porque ya no hay más para allá. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por aquí o no? Por aquí también podemos salir. Otra entrada que es... Está cerrada, tapada. Acá hay otra. Es que esto tenía muchas entradas, amigos. Bueno, vamos a continuar ahora sí. Vamos a irnos, amigos, por el... Por el camino que nos conduce al cementerio. Este es el cementerio. Mira, ve. Acá hay un sostén de una... Una chica. Sí, ¿no? Un brasier de una chica. Y de adolescente nomás, porque no... Porque no se ve que sean tan voluminosos. Qué pena mío se encuentra todo esto... En estas cuevas. Uno nunca sabe lo que va a encontrar. Vamos, chicos. En el baño. ¿Dónde? Ve, hasta baño hay acá. Mira, ve. De lo que preparan aquí, como les digo. Una cuchara quemada. Miren, en esta entrada quería mostrarles. Zapatitos de niñas. Un baño aquí. Y este es un ingreso también, ¿no? Hay una escalerita ahí. ¡Wow! Ahora sí nos dirigimos. Por el lado de acá, amigos. Porque vamos a ingresar. Al... Camino que... Que va por el cementerio. Que pasaría por el cementerio, ¿verdad? Ya me perdí. ¿Por dónde era? ¿No era por ahí? Por acá abajo. ¿Por aquí era? Miren el camino. Como está mucha... Mucho polvo. No. 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 O sí. Puede ser o no. Una anécdota que tengo para contarles ahora mismo. Y tal vez compartan con ellos mis amigos que están acá. ¿Qué pasó, chicos? Perdimos la entrada al cementerio, ¿ya? Perdimos la entrada. Hace unos 10 minutos de caminata vimos la entrada, pero... Pero se nos hizo... O sea, mire, estamos dando vueltas ya unos 5 minutos, pero no encontramos el ingreso por donde ir. Y mira, que volvemos al mismo lugar de escombros. Esta es una entrada que nos dirige realmente al cementerio. Llegamos a la entrada principal del cementerio. Como pueden ver, sigue recta. Y otra vez allá donde estaba el colchón. Y nos hemos perdido del ingreso. Estábamos seguros que era... Que era por allá. Incluso se veía que continuaba. Pero ya no... No encontramos. ¿Estamos...? Como si nos hubieran tapado. Sí, diga, como que se... Como si nos hubieran tapado la entrada y... No, se nos perdió. Se perdió. Ustedes saben que yo digo 100% las cosas que pasan y mira, se nos perdió. Era así... Yo juraría incluso que era por aquí. Porque de ahí solo fuimos para allá abajo. Y pareciera que esto se tapó así por la nada. Pero estábamos encontrando el ingreso porque era de la entrada para... Para la parte de acá. Pero miren, está todo... Está todo cerrado. Ese es un ingreso. Ahí ya no hay más. Esto es acá. Esto es un ingreso tapado. Mira. No hay basura. No hay basura. Y entonces ya no hay más. Ah, por acá sigue. Pero acá sigue otra salida. Es el... Estamos volviendo, chicos, al mismo punto de salida. De donde ingresamos. Sí, es por aquí. Mira. Porque acá hay el ingreso tapado. Y se nos perdió mismo la entrada cuando la teníamos ahí. Cerquita. ¿Qué hacemos, chicos? Pedimos de vista la entrada. Bueno, mi gente, hemos perdido de verdad el ingreso hacia lo que nos podría llevar por debajo del cementerio. Están encontrando y a ver no sé qué pasó. Ya hemos dado algunas vueltas. Pero... Pero no podemos encontrar... Ese canal que nos lleva. O que continúa recto. Solo estamos dando vueltas. Por aquí. Y no hallamos nada, amigos. Pero sí nos asombra ver la cantidad de cosas que se encuentran acá. Armas blancas. Incluso mochilas, zapatos. Hay de todo. Brasieres, de mujeres. Bueno. Es una cantidad increíble de cosas que... Que están debajo de estas cuevas. Esos de carros arrancados. Mira, esas cositas de aquí. De las direccionales. Sí. Moquetas de los carros que están aquí. Y bueno. Me imagino que vienen acá y... Y acá ocultan lo que fueron a robar, ¿no? Miren, más zapatos. Borras. Esto es de mujer también. Sí, ¿no? Mira. Interiores de mujeres. Wow. Bueno, vamos a ingresar. Vamos a tratar de... De raptar por aquí. Esto que está muy bajo, amigos. Porque... No encontramos, como les digo, la... La entrada. Estoy seguro que la vimos. ¿Qué hay por acá? Mira. Ah, mira, ve. Dame, prensa para. Wow, es que... Vaya, acá hay el roperío. Miren, aquí hay ollas. Es que este es otro ingreso. Abierto. Hay un banco. Hay más cosas, amigos. La verdad, ya me está dando. No sé si hay alguien ahí. Ana, a verte un poquito. Porque ahí parece que duerme alguien. Mira, si es que está bien ahí para ver. Acá vive alguien, amigos, parece. Y no sé si está ahorita en este momento aquí. Miren la basura, que hay plástico. Sí. Miren ahí. Déjame ver, no hay nadie adentro. No, nadie. A ver. Miren. Hay ropa. Pero ahí sí parece que duerme algo. Guau, aquí hay... Miren, ve. Aquí... Aquí hay muchas cosas, amigos. Que tienen aquí. Y la cantidad de ropa... Es... Increíble. Vaya. Tiene la tapa, tiene la tapa. Sí, amigos. Aquí vive... Vive alguien. Miren, hay mochilas. No sé, es que hay incluso una cama. Miren esto. Como un adecuado. Guau, gente. Miren, nos que venimos a encontrarnos por acá. No sé qué hayan, ¿no va? Pero... Miren, hay mochilas. Y mochilas que no son tan buenas, creo. Miren. Y aquí hay una especie de cama. Donde viene a guardar sus cosas. Incluso... Incluso hay un sartén. Miren. No sé qué. Audífonos. Hay muchas cosas. Miren, agendas. Nos encontramos. Es... De todo por aquí. Menos... Menos a alguien que esté aquí. No tiene nombre de esta agenda. Ahí dice el nombre Betty Marisol Peñafiel. Es la propietaria de esta agenda. Y por aquí... No sale esto, amigos. Miren. Así que dueña que reconozca esto. Y... Más cosas de estuches de... De más cosas. Esto también vimos uno similar allá. Pero esto es lo que encontramos aquí, amigos. Un soldadito colgado. Muñequito. Muchas cosas de niños veo también acá, eh. Bueno. Es que esto es... De locos. Amigos. Voy a salir. Voy a salir. Miren. Acá hay juguetes. Es que hay... No sé cómo meten acá tantas cosas. Un radio... Muy... Destruido, pero igual... Metido por acá. Un cartón... Lleno de zapatos. ¡Wow! Es increíble, miren. Que electrodomésticos hay. Hay conectores. Relojitos. Hay parlantes de... Computadoras. Reloj. O sea... No sé quién... Vive aquí. Una corona de una niña. Cosas de... Y chalecos reflectivos. Vaya, mi gente. Vaya, mis amigos. Lo que encontramos por aquí. ¿Esto qué es? Esto. Ay, miren. Luces navideñas. ¿Qué sé yo? Hay de todo por acá. Hay balones. Esto si no sé qué sea. Pero bueno, es un accesorio al fin y al cabo. Aquí le han sacado algo. Y sí. Hay ropas, maletas. Reconozcan, gente. Reconozcan. Miren. Miren, carteras. Y eso... Es lo que hay. Miren, por allá hay más basura. Y bueno, amigos. Y chicos, se nos perdió el ingreso. Sí, no podemos ver dónde fue. Y no, se nos perdió completamente. Algo raro pasó. La verdad no lo entendemos. Pero bueno, creo que podemos esperar estar en estos lugares así también, ¿verdad? Miren el techo cómo está. Negro de lo que queman acá. Yo la verdad es que ya quiero salir porque estoy comenzando a sentir un poco mal. No sé si... Alguna mala energía, pero... ¿Qué opinan de ver tanta basura o tantas cosas así que les puede pertenecer a otras personas? La verdad se ve medio feo, la verdad. Porque yo recuerdo que cuando era joven venía con un grupo de amigos y era solo las cuevas. Solo las cuevas. Lleaba libremente. Bueno, es bastante excepcionante pensar que la gente que viene roba, traen las cosas y... Y como estábamos viendo con José Luis, vemos carteras, mochilas, ropa. ¿Quién sabe de... puede ser alguien de un conocido? No, lamentablemente no. Cuando yo entraba también a los 15, 16 años no era así, era... Eras algunas entradas. No había esas cosas. Y sí, como me da un poco de... Me duele la cabeza. Parece que hay cosas malas también aquí. Aparte de la ropa hay cosas malas, espíritus malos. Se siente un ambiente pesado. Créanme, yo he explorado túnel, he explorado cuevas, he explorado laberintos incluso. Pero no me he sentido así como ahora. Siento un ambiente muy pesado y sí, tal vez, pescamos alguna mala energía. Así que vamos a dejar esto por ahora. Prometo hacer una segunda parte. Si encontramos el camino, ya les traemos esa segunda parte, amigos. ¿Verdad? ¿Se comprometen? Sí, se comprometemos esa segunda parte, amigos. Ahí les traemos en una segunda parte el camino que conduce por debajo del cementerio. Pero hoy se nos perdió totalmente, les digo. Y bueno, espero que este video les haya gustado, chicos. Recuerden, si les gustó mucho, denle muchos me gusta. Compártelo con sus amigos para que más personas se enteren. Y a los nuevos que están viendo este video, suscríbanse. Activando la campanita que está al lado. Esto para que no se pierdan nunca de mis videos. Nos vemos en el próximo video, gente. Pásenla muy bien. Chao. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias por todo. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.